Eh, no se me guardó Amigo, no se me guardó No me contó como que me superé el superísimo Nah, loco, que... Lo tengo que pasar de vuelta Igual está bien, porque así lo estoy grabando La concha de tu madre Bien, muchachos, me toca pasarme esta poronga de vuelta Porque se me apagó la luz Y no se me guardó Dios Bueno, eh, hablando de la PC nueva Ya que lo había dicho hace... recién Bueno, ahí, ahí tiene, muchachos Eh... Ay, Dios, estoy... no estoy ni prestando atención Ya PopCow se fue con una pieza Salen unos Fall Guys De hecho, sí, puedo jugarlo si quiero Puedo jugarlo si quiero ¿Has probado Juniors? Sí, pero no me lo pasé Me llegué hasta la noche 6 nada más Después no lo pasé por el bug de Foxy que tenía Pero lo voy a pasar de vuelta Esta vez en español Vamos, los pibes Tengo que hacerle un montón de revits, muchachos Un montón de revits tengo que hacer Hoy estuve pensando eso y estoy... Dios Sí, de hecho, te lo puedo mostrar Lo tengo instalado Y te lo puedo mostrar Que se puede correr Fall Guys Pasa que si se laggea el stream Es normal Si no, voy a tener que hacer Voy a tener que bajarlo un poquito más a calidad Porque... Bueno, es el internet No es mi PC Esto ya lo probé Pues yo probé grabando Fall Guys Probé grab... Aparte, tengo un video de Fall Guys en mi canal Que, bueno Lo jugué con un amigo Así que yo qué sé La saga de Final Fantasy También tengo que hacerle revit Lastimosamente Y yo lo digo así porque En verdad Déjame que te diga que soy fan Todo lo que vos quieras Me encanta una locura Pero me tengo que hacerle revit Al Five Shows a varios de las pelotas Y encima... Igual está bien que le haga revit ¿Sabés por qué? Porque tienen la 5.0 La saga de Final Nights Ahí está Lo que iba a decir yo Sí, 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 sí La saga de Final Nights Le tengo que hacer revit Pero esta vez con los máximos gráficos, papá Digo, falta que se corte la luz de vuelta Ya tengo una bronca Si pasa, no streameo Siempre tiene que pasar algo Cuando yo streameo, boludo Posta, en serio Siempre algo tiene que pasar Me da una bronca Me está estresando mucho El volver a pasarme PopCouse No sé por qué, amigo Es que me da una locura de bronca Hagan más divertido el PopCouse Evergreen Yo, la verdad Sinceramente Pienso que sí Porque es literalmente Uno de los que estoy más interesado Candies 4 todavía no Porque no hay mucho Así que no voy a decir nada Pero Me interesa PopCouse Evergreen Y ojalá que hagan algo Terminan cancelando a PopCouse Evergreen Que terminen cancelando A Kane Carter Imposible, de hecho El pibe es una Una recontra buena persona para el mundo Lo humilde que es Kane Carter, amigo No, no tiene sentido Aparte por la voz ya te das cuenta, ¿no? Lo chill que es el pibe Es muy tranquilo Sí, lo quisieron cancelar No a él A Tef King, este Tarado Amigo, ese pibe Más inmaduro Si yo voy a opinar Voy a opinar Y yo creo que Tef King es un boludo Nada más Ahora les muestro bien Cómo se ve Fall Guys Super Easy Mode Complete Bien Ahora voy a salir Eh, pará Porque de esto también están los extras Sí, mirá Ahí lo tenés ¿Qué voy a romper, mago? Mirá ¿Cómo me quiero hacer progres En el crowd control este De las perotas? Me hice un 40 en ese extreme Pero no Que me haga un 40 No significa mucho progres Igual Ustedes tranqui Todavía no hay mucho progreso Que se diga Yo igual Si voy a hacer niveles Yo los voy a hacer en copia Porque siento que soy más consistente ahí Que otra cosa Siento que los clips también En el En el En el normal actual O sea, en el normal Normal, ¿no? No en copia Los clips están un poquito con delay Pero bueno Eso es lo que siento yo Aparte porque yo juego en 60 Y no juego Y no juego MegaHack ya Porque MegaHack que tenía antes yo Era el trucho El trucho este que era gratis El Taskbot Ahí está No me salía No lo instalé por el virus que tenía Bueno, porque decía que tenía un virus Y no quería arriesgar nada Eso sí Hay gente que no sabe esto tampoco Pero yo Por boludo Me... En esta nueva PC Me comí un trollano Por mi primera vez en mi vida Y encima en esta PC Tenía que ser Ustedes tranquilos Ya lo saqué Yo ya lo saqué Pero soy un boludo Average mode Me faltan 3 más Obviamente Por eso Sí, ahí está Choco lo que acabas de decir Voy a subir contenido Que no esté relacionado con FNAF De hecho Ahora que tengo la nueva PC Puedo jugar el Poppy Playtime De hecho Puedo jugar el El Vendiendo the Machine mejor El Hello Neighbor Lo puedo jugar por primera vez Ay, muy focus Voy a estar en la noche de 4.20 Es verdad Igual ¿Cómo se hizo tan popular? Boludo Es que yo lo voy a jugar Nada más porque me interese Porque todos lo están jugando Y ahora que sale capítulo 2 Más aún todavía Es verdad boludo La DLC de Cuphead No la jugué todavía La tengo que jugar yo Solito Ahí Con ustedes muchachos Para que ustedes lo vean Nada amigo Es que yo no lo jugué todavía Tengo un montón de juegos Que quiero jugar Que tengo en mente Aparte de FNAF La verdad No Depende O sea porque Sabes que estoy pensando De hecho En grabar Crash Bandicoot Insane Trilogy Y la trilogía de Spyro Me los compré Porque los dos estaban en oferta 650 los dos juntos Y Me lo compré Me lo compré Y No sé Por ahí Sale un Crash Juegazos Juegazos Crash Y Spyro Yo jugué Crash Insane Trilogy Antes Obviamente no la pasé bien Porque mi PC es una mierda Pero bueno Ahora que tengo la PC nueva La voy a pasar Seguramente bien Puede ser Hablando de Max Modes Ya Tengo Muchachos En serio Tengo que meterle pata Con PopCose Porque ya quiero Entrar a otro fangame Así de una En serio lo digo Porque yo tengo que rushear Una banda de cosas Y no he jugado el Crash 4 No yo tampoco Pero dicen que es el más difícil De todos Ya me lo esperaba Porque Crash es un juego Amigo Crash no tiene sentido Lo difícil que es De hecho mi amigo Eugenio Mi amigo Eugenio El pibe Sufrió una locura Jugando Crash 4 Y no se lo completó Creo No creo que se lo haya completado Él se pasó Crash Incentralogy y todo En la Play Creo Ay Dios Me faltan Me falta este Después me falta el Difficult Me falta el Imposible Todavía falta muchachos Todavía falta de PopCose Pajas Lo sé Es horrible PopCose tiene mucho de esperar Y no tengo mucha paciencia Es que yo soy una persona De esas con mucha ansiedad De hecho Yo soy una persona Muy ansiosa Y no tiene paciencia Crash Bash es mi infancia Sé que Twin Sanity Es un juegazo Diría el mejor juego de Crash Pero Crash Bash es mi infancia Recuerdo jugarlo con mis primos Es una locura Yo no jugué nunca en mi vida Crash Pero el único que me interesa Es en Centrilogy O sea nunca jugué juegos En general de consolas Yo Posta O sea El único juego de consola Que debo haber jugado Fue Sonic Y nada más Bueno Mario En su época También Yo tenía como tipo No sé si Era como tipo Una copia de Nintendo Switch Pero creo que en ese momento La Nintendo Switch No existía Creo Que probablemente No había existido Pero tenía una Pequeña consolita Donde yo podía jugar Mario Yo la pasaba re bien Pero ni siquiera Nunca lo completé Porque no me interesó Estuve pensando En jugar también Sonic Adventure 2 En un momento No sería mal idea It's not a bad idea Ojalá ese día existiera En mi país Bueno también El día de la primavera Si lo pienso a mí Porque el 21 de septiembre Acá es primavera En el futuro voy a contar Una anécdota De lo que me pasó hoy Ahora no En un futuro No lo voy a contar ahora Pero es algo que Dios Es God Lo que pasó Eso era un montón Tengo que copiar Un video de 4 horas ¿Cómo? Hola ¿Qué? No, no Tremendo Ay Dios Me estresa una locura esto Repetir todo Todo lo mismo Igual sería más divertido Cuando llegue a todos los retos Y bueno Ahora después de esto Tengo 4.20 ¿No? Sí, 4.20 PopCows en realidad Es más divertido Cuando vos llegas A lo que sería La Custom Night Cuando ya te hiciste Todo lo demás Tipo piola Pero bueno Los primeros retos De la Custom Night Obviamente te pueden hacer Aburrir Como no sé Super Easy Mode Average Mode ¿Qué más? Moderate Mode ¿Entendés? Pues Podés tener sueño Es normal A mí me pasó Pasa que Yo tuve la motivación De terminar todo PopCows hoy De hecho Eso está muy bien Porque PopCows es un juego Bastante largo Dios mío Las pelotas Tablake Epa 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 Cuidado ¿Qué pasó? ¿Piensas jugar el reboot De Five Nights at Leons? ¿Sabés que estoy pensando En jugar toda la serie Completa de vuelta? También lo estuve pensando Pasa Es que Pienso muchas cosas O sea Es lo peor Que tengo que tener La motivación Para hacer eso Y ahora Tengo mucha motivación De hecho Ahora cuando termino esto Quiero hacer otra cosa Obviamente Porque este es el último Juego del fanverse Que en realidad me falta De completar Sus series Después en el canal Ya tenés El One Ira Framtex Completado El Techo de Off Creation Completado Me falta el Halloween Edition Del Techo de Off Creation Nada más ¿Qué más? No sé El de Candy Las series de Candy Ya están todas completadas De hecho Fue el primer juego Que jugué En el canal De FNAF ¿Cómo me duele la mano? Dios Encima fue la 1 Bueno no pasa nada Ya gané igual Jeje ¿Sabés? Por más que no quiera subir Final Fantasy Sonics en mi canal Parece que lo tengo que hacer Y lo digo porque Me Me entró Ese sentimiento En la cabeza Mucho Y Siento que lo tengo que hacer Eh O sea porque es un fangame Que lo conoce Casi todo el puto mundo En la comunidad FNAF ¿Entendés? O sea no No lo vamos a negar eso O sea tal cual Bueno loco Pará Un segundo Que yo miro el teléfono Y ya Si no no Tremendos putos Ay dios ¿Cómo me tienen? ¿Cómo me tienen? Se viene otro máximo Muchachos Para la colección Qué bien Oye no No hay nada ¿No? No Ok Ojo 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 Pumba Soy un capo yo A mí nadie me para Wachines de mierda ¿Sabes qué es piola de esto? Que el último trofeo No sea El plateado De 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 Popco Sino que es Stone Que le queda muy bien De hecho Para el logro de imposible Le queda muy bien Fuera de joda Le queda muy bien Está un infravalorado Oye loco Oye Pará No puedo nada Ay Ok Ay ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué problema tengo? A ver No No Bueno La peor Se daba la vuelta En vez de darle Epa Oh El El Final Esa Sonic Oh Sí Sí ¿Sabes que estoy muy Muy high por eso? El 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 No sé por qué Sé que es raro De mí Estar high por Finance of Sonics Pero amigo Lo vi Vi las cosas de Allstar Vi todos los planes Amigo No Tiene sentido Amigo Es buenísimo Las idas que tienen Smiler Yo te voy a capeo Si lo vas a llegar a cancelar Por favor No lo hagas Por favor Amigo Yo tengo mucha confianza en Smiler Yo confío Yo confío Smiler No No quiero que lo cancele Pues es un proyecto Que está trabajando ya Se van Dale No lo puede cancelar No Ey 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 ¿Qué hacemos? Si viene otro Max Muchachos Si viene otro Max Igual después de esto Tengo que hacerlo Con los Challenges Así que Mucha diferencia No hay Recuerden una cosa Que yo voy a poner Toda mi Completion De las cosas más difíciles Uy 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 Bien Voy a poner Toda mis Completions Completas O sea Lo más difícil Que hice del stream Lo voy a poner todo completo Toda la Victory Run O sea Toda la Victoria Como lo que estoy haciendo ahora Que es el 420 El Imposible Che posta Me duele mucho la mano La puta madre Dios No voy a ver el chat De un toque Porque estoy muy focus Pero me duele la mano Amigo Che No estoy capturando El cursor ¿No? Ah Soy un pedazo de bobo No No soy un pedazo de bobo Ya lo perdí ¿Ves? Nada Ya lo perdí Tremendo Soy boludo Yo no estoy capturando El cursor Dime ¿Y fanatic Piensas hacerle reboots? Uh Si, si, si Toda la colección De Malrat Más especial Amigo Es que Tengo muchas ideas Voy a volver con todo Voy a volver con todo Quiero volver con Muchas cosas Tengo muchas ideas Y Bueno Eso va a ir Con el tiempo ¿No? Sucediendo Me duele la mano Me duele el dedo Me duele todo Que rompe pija Con el panic este Azul 5 5 de vuelta Que pajona Bien, 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 bien El circuit baby nightmare Y el fan game Uy, es verdad Gato Eh Igual eso también Lo tengo que pasar ¿Sabes que sí? Hablando de Baldi Me encantaría Hacerle un revisit Qué bueno Volver a ese juego Me encantaría Siempre tuve la duda De jugar ese juego De vuelta La verdad Me encantaría No estaría mal Un día Para Jugarlo Uy, uy, uy Cuara Casi se me baja todo Estábamos en el horno Casi me matan Dios Ok Pasa que Yo no me acostumbro A hacer Shitter click Cuando Los dos dedos No me acostumbro Aparte porque Hay algunos Que no me lo cuentan Por eso lo hago Con siempre Solo un dedo No sé si se escucha Pero bra Para 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 Así es como lo rápido Que puedo cliquear Con un dedo Posta Por el mouse Es sensible también Igual Un poco No Epa 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 No Puma No sé dónde Oh Lo agarré de pedo Lo agarré de pedo Lo agarré de pedo Lo agarré de pedo Tomá Chúpame la bola El de los Uno y dos True Ay Bueno Cinco Acá estamos En las cinco Y no tengo ninguna pieza Ah no Sí que tengo Jaja XD Tremendo Qué onda Blake ¿Vas a venir Una vez más? O no Puta Pero parió Igual van a hacer La sella Me salté Una pieza La concha De la lora Verde VAR Qu daily Todas los Cuenta la Qué Viva Todas las Que PretChar Todas las Todas las Todas las Todas las ¡Viene ahí, loco! ¡Viene ahí, viene ahí, viene ahí, viene ahí! Vamos a ver el ending Tremendo, me aburrí Es la peor Mientras, le voy a mandar mensaje A mi muchacho ¡Viene ahí, viene ahí! Ay, Dios Ya, confeti Vamos, me lo pasé No lo puedo creer No se lo pueden creer Totalmente no me lo iba a pasar Ahora se glitchaba todo William nunca muere Dermitavis también ya tenemos el remake este de Dermitavis Ah, es verdad El remake del Dermitavis es verdad Me olvidé eso You beat impossible, Mo? That's super And it's supposed to be impossible Well, a surprise We've added something to the character in Custom Night Menus String, Cheats and Challenges Ahí está Nos falta una estrella Que sería todo esto ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina